Lecciones del error Garrafal Columna Rafael Nieto Loaiza En resumen, el cese del juego supone que ya no habrá acciones ofensivas de militares y policías contra los grupos criminales, que estos seguirán enfrentándose entre ellos, que continuarán delinquiendo y mantendrán su actividad de explotación ilegal de oro y de narcotráfico, y que proseguirán las acciones violentas contra la población civil. El anuncio de un acuerdo, el cese del juego bilateral con el ELN y otros cuatro grupos criminales, es prueba inequívoca de la champonería con que gobierna la izquierda, pero amerita unas reflexiones adicionales. Demuestra que Petter no tiene problema mentir. El acuerdo anunciado no existía no solo con el ELN, sino tampoco con las organizaciones criminales que Petter denominó AGC, y las autodefensas de la Sierra Nevada. Demuestra la debilidad de la fuerza pública. No fue consultada previamente y se enteró de la decisión de Petro por el trino. El MinDefensa no cumple su función de articulación y comunicación con Casa de Nariño. Es claro que a Petro no le importan ni la experiencia ni la opinión de los uniformados en estas materias, ni sus reflexiones estratégicas. Y los mandos militares y policías son tan débiles que no pasa absolutamente nada que se les ignore. El único ganador del garrafal error fue el ELN, fortaleció su posición y puso al gobierno a pedir cacao. El cese del juego que Petro plantea en realidad es multilateral, eso lo hace muchísimo más complejo. En muchas regiones del país delinquen de manera simultánea dos o más organizaciones criminales. Como se ha planteado, el cese del juego es una paralización de la fuerza pública que ya antes el anuncio de Petro había disminuido sus operativos en un 70%. Ahora será peor. El punto de que el cese del juego consiste en que no haya confrontaciones con la fuerza pública, pero que al mismo tiempo sí se permita la detención de civiles y que la extorsión, vacunas y todo lo demás se seguirá presentando. Como confesará el congresista del Catatumbo, es sumamente grave. Los únicos beneficiados son los violentos. Ya no tienen el riesgo de que militares y policías los persigan y puedan dedicarse a combatir con los autogrupos criminales por rentas y territorios. Los civiles quedan desprotegidos y a merced de los bandidos. En resumen, el cese del juego supone que ya no habrá acciones ofensivas de militares y policías contra los grupos criminales, que estos seguirán enfrentándose entre ellos, que continuarán delinquiendo y mantendrán sus actividades de explotación ilegal de oro y en alto tráfico, y que proseguirán las acciones violentas contra la población civil. Seguirán, pues, las extorsiones, secuestros, asesinatos de líderes sociales, masacres y desplazamientos de poblaciones. Lo ratificó un alto jerarquía de la Iglesia. Hay cese del juego, pero no de hostilidades. Y las actividades ilegales continúan. En esos términos, el cese no solo es inmoral, sino inconstitucional. Como saben los lectores, a estas alturas y después de tantos desengaños, estoy convencido de que la paz no se hace a través de la caudicación, de la impunidad de premiar a los criminales con beneficios que no tienen los ciudadanos que jamás han delinquido. Dicho esto, si el gobierno y la mayoría deciden continuar por el camino a los diálogos con los bandidos, al menos hay que aplicar las lecciones del pasado. Las negociaciones serias necesitan estrategia, prudencia, preparación, paciencia, seriedad y carácter. Exigen que el Estado no solo no pierda su capacidad de presión, sino asestarles golpes contundentes a los criminales. Renunciar al garrote como hace Perdo es estúpido y contraproducente. La exigencia primordial debe ser la de proteger a los civiles. Permitirles a los violentos continuar con sus actividades delictivas solo les asegura mejores ingresos y los fortalece y aleja la paz que se anhela. Si no adoptamos el narcotráfico, los diálogos con los bandidos en el mejor escenario solo suponen un reciclaje de las organizaciones criminales y de los líderes de las mismas.